de la República Mexicana, más bien al sur. Vámonos a Oaxaca. Ahí está nuestra compañera Crisela Ramírez sobre el reporte de bloqueos y manifestaciones que se siguen dando en Oaxaca. No paran, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Edificios gubernamentales tomados, 20 camiones retenidos para bloquear unas 30 calles en la capital, además de carreteras cerradas en diversas regiones del estado, es el saldo de las movilizaciones realizadas este martes por parte de colonos, empleados y habitantes de las regiones de la cuenca de Papaloapan y el Istmo de Tehuantepec, además de valles centrales. Trabajadores de la Secretaría de Salud dedicados al combate al paludismo y dengue tomaron las oficinas y cerraron las calles del centro de la capital para exigir insumos para trabajar, en tanto que habitantes de San Raimundo Jalpan bloquearon el acceso al Congreso local, impidieron la salida de trabajadores y legisladores en demanda del desconocimiento de su actual presidente municipal, Mariano Martínez. Mientras que colonos de las agencias de San Martín Mexicapan y Santa Rosa tomarán una veintena de camiones para cerrar calles del centro de la capital y exigir nuevos comicios en la elección de sus agentes municipales. A estas movilizaciones se sumaron las protestas de transportistas y la toma de oficinas de la Secretaría de Vialidad y Transporte, en protesta por la circulación de taxis piratas ante la complacencia de la autoridad. Finalmente, estudiantes de la Universidad Benito Juárez de Oaxaca bloquearon también calles adyacentes al edificio de la Facultad de Derecho, en demanda de la renuncia de los directivos y la salida de grupos por riles. Hasta aquí mi información.